Auronplay y Thiago estaban conmigo. O sea, me estás echando la culpa a mí. No es echarte la culpa, es decir la verdad. Yo con este mapa estoy más perdido, de verdad, o sea. Pero estaba haciendo misiones nada más. Yo voy a esquipear porque confío en ustedes. Por favor. Yo no he ido, bro. La traición, amigo. El cuerpo acerca de comunicación. ¿Comunicación está abajo? Es blanco. ¿Qué? ¿Qué? ¿No ha hecho nada? No, pues estoy reportando. No, yo no voy. Chicos, para no deslatar a nadie voy a decir algo. Si muere y reporta al blanco, es blanco. Espera, espera, espera. ¿Votaban por Juanito? No, a ver, a ver, yo, 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 yo lo que pasó. Yo estaba en esto de las, de la, de los, los meteoritos, bajando, y me encontré con el, creo que es el morado. Entonces, me separé un momento de él, porque tenía una tontería más arriba de lo que hacer. Y a la hora de yo bajar, tenía un cadáver, pero no sé si el, un postor se fue por la escandarilla o... Nunca el debí subir. Ya, pero yo... No, pero no puede ser, o sea. Nunca el debí subir. De hecho, yo estaba con el otro en cámara de agua. ¡Vamos! ¡Vamos, gente! Buena noche para los tripulantes, bro. Estamos acertando todas. Buenísimo. Parecemos el equipo de Tifanamas. No hay más de tres. Tenemos que contar más en la partida. No hay más de tres. ¿Cómo es? No, en esta partida yo hice todo. ¡Rápido! ¡Somos, tías, somos tías! ¡Vamos, gente! ¡Por, nosotros otra vez! ¡Vale, mami! 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 ¡Vale, confío en ti ciegamente! ¡Carajos! ¡Lo matan dejanos a cargar gameplay! ¿Pero qué? ¿Qué pasó, tío? ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡Hostiago! ¡Pero que lo han matado al Kenta y ha borrado el gameplay, bro! ¡Hostiago! ¡No, no, 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 no! ¡Hostiago! ¡Debo ver el gameplay! ¡Gameplay a la sala! ¡Bro! ¡No, no, ya! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo no soy en la sala! ¡Me han botado! Bueno, la próxima, asegúrense de que estén muteados para no gritarle a los cuatro aires que quieras. ¡El Pepe! A ver, gente, vamos a pasar lista, ¿eh? ¡Yo estoy ciego! ¡Tateado! ¡Deko! ¡Pepe! ¡Mar! ¡David, Chayet! ¿Quién salió? ¡Calvo! 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 ¿Esta salió? Es que era el security no salió. ¡Hostia, AuronPlay! ¡Calvo! 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 ¿Quién es el primer! ¡Calvo! 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 ¿Pero qué es eso? ¡Calvo! ¡Calvo! ¿Quién está diciendo Calvo? ¡Calvo! ¡Calvo! Me encanta el Fornite, te lo juego todo el día Y ya te saliste de la sala, este... ¿Kenta? ¿Kenta, te saliste de la sala? ¿Quieron? ¿Por qué no pudieron entrar? Ah, vale, a ver, tú se vas a tomar Y me voy ¡Victoria! ¡Y victoria! Venga ¿Esto qué es? No entiendo nada de este mapa, ¿eh? Esto, esto, esto... Vale, me voy a escanear Me van a matar Ya, a ver, a ver, eh... Permítame que te hable aquí en otro momento ¿Es Mar o Limón? Ok, las únicas dos personas que pasaron por ahí Fue Limón y Mar O sea, ¿qué debe de ser de ellos dos? Ya tomé mi decisión Yo digo que ya no soy Yo me sigo preguntando por qué me botan a mí Bueno, no, no, no No voy a llamar, bro Venga, la partida de las reportadas, ¿eh? Si no es Limón, me sacan a mí Yo voy a ser Esquiveo, no tengo idea de nada, ¿eh? Pero... Ojo, ojo a Limón, que lo han sacado No, 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 no Ah, no, sí, lo han sacado Deberían de quitar si dicen que son o no, ¿eh? Sí, Limón A la calle A la calle, Limón Era Limón Bro, me voy a matar, bro La tortuga, bro La tortuga, por favor Confía en ti, ¿eh? Randy está ahí Perfecto Hay otro ahí Así que no, no creo que me mate Esto así Esto así Y esto así Somos los mejores tripulantes de la historia Y ya llegó el rojito Que vuela a sin parar Está aquí bailando como su boca Yo no sé esto que es Pero voy a averiguar Y murió el naranja A ver, yo he reportado Estaba con Thiago y Auronplay No estaba con Jan Así que es sospechoso Mataron a Randy Yo confiaba en que Thiago no era Porque Thiago votó al impostor Como digo, Auronplay Y Thiago estaban conmigo O sea, me estás echando la culpa a mí Yo estoy diciendo Yo estoy diciendo lo que he visto Y yo creo No, espera, bro Yo creo que Auron Auron y Thiago Pueden Pueden acompañarme a decir esto Porque ellos estaban conmigo Los tres estábamos Así que No es echarte la culpa Es decir la verdad Es decir las cosas como son La verdad Las cosas como son Bueno, yo Yo con este mapa Estoy más perdido De verdad O sea Pero estaba haciendo misiones Nada más Yo voy a esquipear Porque confío en ustedes Pero en serio ¿Vas a ser en serio, bro? Por favor Yo no he Quenta, ¿cómo te sientes después de tirarme de la nave? No, no, yo he visto las cosas como son Y Thiago es más acompañado Por eso te digo Solo diré F a mi CIA Ahora sí Se rompeó mi CIA En la vista De verdad, Kenta Me hace roto el corazón, bro Yo que era tu amigo No No A ver A ver A ver A ver Entró a las motentes de KBR ¿Dónde le explica que quién le ha llegó? Ah no, ¿no es Jean? ¿Quién es Jean? ¿Challoon o Challoon? Chaloon es Pepe, pero ¿No te importa? No, yo estoy aquí de donde! Ehh... A ver, déjame hablar por favor Jean estaba conmigo Iniciando la partida Yo estaba con él a su lado Y entonces, la lucha va Me corto un poco Regreso y ahí estaba Epzon y El Robo Regresé al sitio y Jean estaba Pero la mitad de su cuerpo Estaba Edison Pero no reportó el cadáver Más muerto que mi tío Que la toca y se la guarda No iba a reportar Tú estás dando a afirmar Que mi teoría es de verdad Que yo me alejé Y yo regresé Y el cadáver estaba ahí Yo doy scan Yo doy scan Yo doy scan Yo doy scan Es que no puede ser bro Profa Por un poco de criterio En este juego Y dale el bro con su ASMR ASMR ACMR ¿Qué está pasando con los tripulantes? Estamos bien Faltó la tortuga ¿Dónde está mi tortuga? Vale, tenemos menos misiones Ahora sí Al menos tenemos menos misiones Y es una cosa que podría ser muy buena Hola amiguitos Vladimir ¿Qué pasó? Mike ¿Qué pasó? Me votaron A mí también ¿Por qué les votaron? Has sido baneado de Among Us Bueno Bueno ¡Ajá! 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 ¡Se me ha brillado!